Muy buenos días a todos, estamos acá otra vez en este espacio para contarles nuevamente que comenzamos con nuestras clases de yoga en el horario habitual de invierno. Vamos a empezar ya a partir de la semana que viene, del día 29, con el horario habitual de las clases de yoga intenso, yoga suave y el yoga integral. Vamos a estar, como siempre, en el centro de jubilados, dando las clases de la escuela de deportes para los grupos que se armen. Las prácticas de yoga intensos van a ser los martes y los jueves a las 15 horas. Es una práctica que requiere un poco más de destreza física o por ahí de fuerza, quizá trabaja un poco más con el aspecto físico de la persona, sin dejar de lado la parte de la respiración, ni la parte mental, ni la parte meditativa. Sí tiene posturas un poco más fuertes, un poco más precisas, mucho más precisos en los estiramientos, distinto a la práctica de yoga suave. En este caso, la práctica de yoga suave va a ser lunes y miércoles a las 15 horas. Las prácticas de yoga suave están destinadas para personas que tienen algún problema de salud, puede ser problemas en la columna, operaciones, problemas en las caderas, y también aquellas personas que no les interese tanto el aspecto físico de la práctica, sino más bien son movimientos suaves, posturas suaves, movimientos lentos, en los que digamos que el cuerpo se trabaja la parte de la articulación, la columna, pero de una manera más cuidada en el aspecto físico. Y las prácticas de yoga integral, que es un intermedio de las dos dichas anteriormente, tiene que ver con una práctica que integra un aspecto físico y un aspecto suave. Es decir, utilizamos una mezcla de las dos para que puedan ir las personas que no pueden ir a las otras dos prácticas, o que no pueden engancharse en los otros horarios. Esas clases de yoga integral van a ser los días martes y viernes a las 18 horas. Todas las clases duran una hora y cuarto aproximadamente, terminamos siempre. Y bueno, es una disciplina de origen oriental que intenta utilizar el medio, el cuerpo, como medio y no como fin. No tenemos el fin de estar bien físicamente, sino por el contrario. El cuerpo es el medio por el cual encontramos el bienestar interno. Trabajamos la respiración, la serenidad, la relajación. Y bueno, es una práctica que gracias a Dios de a poco la gente fue incorporando. Y cada vez somos más y somos muchos. Así que bueno, espero que tengan ganas de incorporarse más gente y los espero. Por ahora simplemente presentarse en el horario de clase a las 15 o a las 18. Y luego, una vez que prueban la clase, se hacen socios del centro de jubilados, que es el único requisito que tenemos, es una cuota mensual de 10 pesos para colaborar con el centro. Y es el único requisito en este caso. Y luego se va a entregar una ficha médica, que este año cambió la modalidad a la Escuela de Deportes. Así que en eso estaremos informando después, a medida que nos vayan avisando a nosotros, a los profesores, en qué horario van a hacer las revisaciones médicas. Porque las personas que van a yoga, si bien es una actividad que no requiere demasiado esfuerzo físico, sí tenemos que saber qué problemas de salud tienen las personas, si hay un problema en la columna, si es un escoliosis o si es una hernia de disco, o una operación, un problema de asma, un problema psicológico, o lo que sea, necesitamos saber con qué personas estamos trabajando. Bueno, empezamos el lunes 29 de febrero, y vamos a estar lunes y miércoles a las 15 horas, martes y jueves a las 15 horas, y a las 18 horas los martes y los viernes. Y déjame que se me estaba escapando, la localidad de Las Armas, como siempre, vuelvo los jueves a las 18 horas, volvemos el próximo jueves 4 de marzo. Así que ahí vamos a estar, como siempre, con la gente de Las Armas y los que se quieran sumar nuevamente, las prácticas de yoga son para todo el mundo, hombres, mujeres y de adolescentes hacia arriba. Si quiere ir algún niño, puede ir acompañado de algún mayor. El centro de jubilados acá en Maipú, volver a vivir, en la calle 9 de julio, y en Las Armas es en el Zoom de la escuela. Bueno, la gente de Las Armas generalmente las actividades las hace ahí, o se pone en contacto con alguien que ya vaya. No, gracias a ustedes y los espero para otro año volver a empezar con nuestras prácticas. Gracias. Gracias.